Hola, esta es la pregunta de Soledad. Esta pregunta está en el contexto de una serie de videos donde expliqué las causas de hemorragia uterina anormal que sugiere FIGO, clasificadas como estructurales y no estructurales, con el acrónimo PANCOIN. Y estas son las causas no estructurales que corresponden a la parte COIN del acrónimo y esta en específico es la E de endometrio. Entonces el diagnóstico de esta causa se hace cuando no se encuentra una causa estructural, ya se han descartado todas las estructurales, y al estudiar las causas no estructurales pues no hay una causa en la coagulación de la sangre tampoco hay disfunción ovulatoria ni otras causas no mencionadas en otra parte, o sea que es la N. Y queda entre la causa endometrial y la idiopática. En la actualidad no hay una manera simple, no hay un estudio específico que haga esa diferencia. La causa endometrial por definición, como es una causa no estructural, no puede evidenciarse en una biopsia y se refiere a alteraciones funcionales del endometrio. Algunas de ellas son alteraciones de la coagulación, pero propias del endometrio, no sistémicas. Bueno, entonces el tratamiento se puede hacer con progestágenos cíclicos, también con los de depósito como la medroxiprogesterona, solo que estos de depósito el efecto es más impredecible y puede causar también sangrados irregulares. La otra opción es los anticonceptivos orales combinados y de golpe la mejor opción sea el dispositivo hidroterino del Ebonorgestrel, es decir, el Mirena. Entonces, estas son las opciones. En resumen, entonces el tratamiento de la causa endometrial se puede hacer con progestágenos, con anticonceptivos orales combinados o con Mirena. Bueno, Soledad, espero haberte ayudado con la duda. Muchas gracias por seguirme, por la pregunta, por comentar la publicación. Y bueno, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!